Listo. Shalom a todos los hermanos, bienvenidos a este espacio. Vamos a continuar con el estudio de la Torah, el estudio de las leyes de la Torah. Esta semana nos toca avanzar en lo que es las leyes para el único lugar de adoración, basadas en la porción de Deuteronomio, capítulo 12. ¿Por qué hemos iniciado este periodo de estudios en los que se está apuntalando el tema del templo, el tema del sacerdocio, el tema de la parte levítica, el estudio levítico y todo lo que tiene que ver con los mandamientos del Creador? Básicamente porque de todos los tópicos que hemos avanzado de la Torah, hemos completado un poco más de la mitad de estos mandamientos. Y entendiendo esto, si usted conoce la Torah o tiene una percepción general de la Torah, usted se va a dar cuenta que casi un 45% aproximadamente de todos los mandamientos que están en la Torah tienen que ver con el templo. Y ya hemos entrado en esa sección, ya hemos entrado a estudiar los mandamientos que tienen que ver con el templo, que tienen que ver con el sacerdocio. ¿Por qué es importante también esto? Porque son los mandamientos menos estudiados, son los mandamientos que al pueblo del Eterno realmente hoy en día les hace falta instrucción en estas verdades, en estas leyes, en esta enseñanza, porque carecen del entendimiento por lo tanto, o del conocimiento y de entender cómo funcionaba el templo y por lo tanto no lo enseñan o llegan a tiempos, digamos, de sacrilegio al decir frente a pantallas o frente a enseñanzas que el templo ya no va, que el templo quedó a un lado, que fue abolido, que la ley sacerdotal dada a Arón quedó hecha a un lado y ahora hay una nueva ley sacerdotal malinterpretando las palabras del escritor de la carta a los hebreos. Entonces, por eso es necesario todo esto, por eso es necesario que nos reunamos y analicemos con la luz que el Eterno puede proveer a su pueblo, a aquellos que buscan aprender, que buscan entender y podamos entrar en este, digamos, este compendio de mandamientos de la Torá que tiene que ver con funciones sacerdotales. Que aprendiendo esto no sólo nos va a dar a nosotros un entendimiento real de cómo se presenta al pueblo delante del Creador, de cómo él estableció que se le debe adorar, sino que también podemos nosotros tener mayor reverencia, mayor dignidad a la hora de entrar delante de la presencia del Eterno. Eso es muy importante. Nosotros hemos entendido algo básico, los que estamos aquí hemos entendido algo muy básico, que uno no puede venir delante del Creador y adorarle como uno pretende que es lo correcto. Uno entiende que el Shabbat es el día de oración y, por lo tanto, nos reunimos en ese día. De la misma manera, existen otras, digamos, protocolos... Disculpa que te interrumpa, hay una persona que quiere entrar, que necesita autorización para entrar a la... Creo que es el hermano Álvaro de Quito. No, no me sale ahorita. No veo que alguien me esté haciendo una solicitud. No sé si usted le puede, por favor, enviar a... No, no, no. Yo estoy solo con el celular. Ya, ya les envié. No, ya está adentro porque dice Álvaro Minta. No sé si... Ahí hay algo. Listo. Listo, hermano. Qué bueno, qué bueno. Entonces, estamos en ese tiempo en el cual debemos conocer nosotros. Que la importancia de que no podemos acercarnos al Eterno como nosotros queremos o como pretendemos, sino como el Eterno estableció. Él dejó escritos leyes y mandamientos de cómo acercarnos a Él, de cómo presentar una adoración a Él, y no es como alguien pueda creer que es, sino como es, como Él lo dijo. Y es la única manera de agradar al Eterno si seguimos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque estamos hablando del convenio. Nadie puede saltarse al convenio y pretender honrar al Eterno, como se registra en el Libro de los Hechos. Ellos acusaban a Shaul falsamente de decir que él estaba enseñando a honrar al Elohim en contra de la Torá. Eso es imposible. Nadie que no siga la Torá puede honrar al Eterno. Por mucha emoción que tenga o por mucho que diga en su corazón, no, es que yo estoy haciéndolo con la mejor intención del mundo. Podrás hacerlo de esa manera, pero si no lo hacemos como Él dejó delineado, como dejó establecido que tenía que ser el servicio y la forma de acercarse a Él, no estaremos honrando al Eterno. Entonces, esa es la razón de estudiar estos mandamientos y de que últimamente estamos apuntalando estas leyes. Porque ya hemos estudiado la mayoría de las que tienen que ver con el pueblo y hoy vamos a estudiar, a continuar estudiando las leyes que tienen que ver con el templo. Ok, hermanos, algo que es importante comprender es, por ejemplo, la imagen que vemos en la pantalla. Es comprender dónde estaba ubicado el templo, qué era Jerusalén. Bien, si nosotros desconocemos esta topografía de la tierra de Jerusalén, vamos a estar muy perdidos en ciertas cosas. Por ejemplo, a veces vemos en la escritura que habla del monte de Sion y no sabemos dónde queda el monte de Sion o el monte Moraya o Moriá, dónde queda el monte Moriá, el monte de los olivos, dónde está el monte de los olivos y son montes que se repiten frecuentemente en las escrituras. Y si bien no podemos, me incluyo, hacer un viaje a la tierra, aprendamos didácticamente cómo es que se presentan estos montes o esta topografía montañosa dentro de Jerusalén. Y estamos aquí con un mapa de Jerusalén del primer ciclo. Este monte que está aquí, esta sección o cordillera montañosa que vemos con el número uno, es el monte de los olivos. Eso quedaba al este, al este de Jerusalén. En medio, o el que sigue, el monte que sigue, porque estamos hablando aquí de tres montes, es el monte Moriá. El monte Moriá es donde estaba el templo, el monte Moriá, con la mirada hacia el este, donde sale el sol, hacia el este. O sea que cuando uno entraba al templo, le estaba dando la espalda al sol. Teníamos que darle la espalda al sol para ingresar a la casa del Eterno. El monte Moriá es este que vemos aquí, esta cordillera montañosa no es en sí un monte, como un pináculo o algo inclinado, como tenemos la idea en nuestra mente de un monte, sino más bien era una cordillera montañosa. Y en tercer lugar, el que vemos acá, es el monte de Sion, donde estaba Jerusalén. Básicamente es un sinónimo de Jerusalén, porque Jerusalén o las murallas de Jerusalén rodeaban todo lo que era el monte de Sion y el monte Moriá. Estos dos montes estaban cercados por los muros de Jerusalén y el monte de los Olivos, que también se considera parte de Jerusalén, estaba fuera del muro. Pero el templo se encontraba aquí. ¿Ok? Eso es importante que conozcamos para presentar la ubicación del templo y dónde se encontraba el servicio al Eterno. Bien, avancemos a Deuteronomio capítulo 12. Oh, se fue un momento la pantalla. Allí, Deuteronomio capítulo 12, que nos habla acerca del lugar de adoración. Vamos a ir analizando en contexto todo esto. Dice el verso 1. Estos son los estatutos y decretos que cuidarás de poner por obra en la tierra que Yahweh, el Elohim de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que ustedes vivieran sobre la tierra. Esto es importante recalcar. La Torah fue dada al pueblo del Eterno para ser cumplida en la tierra de Israel. fue dada en el desierto antes de que ingresaran, pero fue dada con la vista y con la mira de ser cumplida en la tierra de Israel. Por eso la mayoría de los mandamientos dicen, cuando hayas entrado en la tierra, harás tal cosa, harás esto, harás aquello, porque están dados para eso. Realmente ese es el fin del Eterno. Cuando hablamos del reino, miren, estamos esperando el reino. Es esto, la ejecución de los mandamientos del Eterno en la tierra de Israel. No existe otro lugar en el mundo donde se pueda aplicar los mandamientos perfectamente conforme a la Torah, si no es en la tierra de Israel. En los límites prometidos a Abraham, a Isaac y a Yaacov. Porque para esos límites de esa tierra es donde se dio todos los mandamientos. El ejemplo principal, que también lo vamos a ver aquí, es por ejemplo el diezmo. El diezmo es un mandamiento que se cumple en la tierra. Hay muchos mandamientos que solo se cumplen en la tierra. Por ejemplo, el lugar de adoración tiene que ser en la tierra. No puede haber otro lugar en el planeta en el cual alguien puede decir, este lugar es de adoración. Y vamos a aclarar también estos puntos. Porque existe hoy en día una corriente que señala que el templo físico ya no va. Ahora el cuerpo del Mesías, somos el templo tan esperado y el templo final. Y ya no va a existir más un templo físico. Y ya no va a existir más, según ellos, un sacrificio de animales. Y lo afirman de esta manera porque sencillamente no entienden cuál era el principio de estos sacrificios. Y como se les hace difícil comprender, es mejor no tocarlos. Y es más cómodo ir por el camino de decir, todos somos sacerdotes, ya no hay templo, todos somos el templo y no existe. Y sacan de contexto las palabras del Mesías, de los apóstoles y hasta de los profetas. Por desconocimiento. Algo que es importante que nosotros conozcamos, y se los recomiendo a todos que puedan detener un tiempo. Se detengan a leer cuando tengan un tiempo en sus casas. Entonces, el capítulo 40 del libro de Ezequiel hasta el capítulo 48. Es una revelación que tiene el sacerdote Ezequiel acerca del templo futuro. Y habla de las dimensiones del templo, habla del servicio que va a haber en el templo, habla de la repartición de la tierra. Ya nos damos cuenta con todas estas cosas que está hablando del tiempo final. Porque el templo que describe ahí no se ha construido hasta el día de hoy. La repartición de la tierra no ha vuelto a pasar, y de las tribus no ha vuelto a pasar desde Josué. Todo eso está hablando de los tiempos finales. El templo del cual salía un río para sanación a las naciones no ha ocurrido todavía. Todo eso está hablando de tiempos finales. Y te habla de que volverán los sacrificios de animales, que nunca debieron irse si no fue por la destrucción del templo. Hay personas que piensan, no, que el Mesías llevó a ser obsoleto este sacrificio de animales. Lo cual es un error. Porque usted se puede dar cuenta, simplemente leyendo el libro de Hechos, que Pablo entra al templo a hacer un sacrificio de animales, presentar unos sacrificios y ofrendas de animales cuando hace un voto nazareo. Cuando entraba al Shabbat, cuando entraba a Shavuot, ¿se recuerdan que la semana pasada estábamos estudiando las leyes de peregrinación? Él iba a Shavuot. ¿Qué se hacía en Shavuot? Si leemos la Torá, si leemos números 28, vamos a ver cuántos animales se sacrificaban en el templo en Shavuot. El doble de animales se sacrificaban en los días de Shavuot. Todo esto, el templo funcionaba. Y estamos hablando de años posteriores que se registran en las Escrituras, como hasta el año, 30 años después, 40 años después de la resurrección del Mashiach, los discípulos seguían en el templo presentando sacrificios. Entonces, no cabe realmente la idea de decir que esto ya pasó, que esto fue algo que quedó abolido con la presencia del Mesías. Entonces, continuamos. Dice el verso 2. Hasta allí, hermanos, una pregunta. Si tenemos transmisión, necesito saber eso porque veo problemas ahorita en la máquina. No sé si alguien me puede confirmar. Estamos bien, hermanos. Estamos bien. Listo. Muchas gracias. Les voy a estar preguntando constantemente esto porque estoy viendo problemas en la computadora en el momento. Gracias, hermano. Entonces, sigamos. Verso 2, repito, dice, destruirás enteramente todos los lugares donde las naciones que ustedes heredaron sirvieron a sus dioses. O sea, la tierra tiene que ser limpiada, tiene que ser purificada. Sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo el frontos. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas, sus imágenes de acera consumiréis a fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis el nombre o su nombre de aquel lugar. Allí dejamos en claro que la tierra, que hoy en día es la tierra de Israel, la tierra santa, es tierra consagrada al Eterno, pero está profanada. Porque ninguno de estos mandamientos se cumplen. Estos son los mandamientos que le llevan al pueblo del Eterno a darle honor al pacto. Y esto también es importante que nosotros comprendamos. O sea, no son mandamientos religiosos que, como lo dice el cristianismo, que Dios te da para que tú te portes bien. No es eso la Torah. La Torah no son mandamientos religiosos, es un convenio, es un pacto. La única nación en el mundo que tiene un convenio y un pacto con el Creador y tiene que respetarse es el linaje de Abraham, la nación de Israel, el pueblo de Israel que hoy en día, de acuerdo a los profetas, se encuentra en medio de las naciones. No existe otro linaje que tenga un convenio con el Creador. Vemos alrededor de las culturas cómo hacían convenios entre pueblos y pueblos y tenían a sus dioses como testigos, pero el Eterno hace un convenio con su pueblo y tiene al cielo y la tierra como testigo. Ser parte del convenio, ser parte del pacto es lo que te puede garantizar salvación. Estar dentro del convenio hace que el Eterno se responsabilice de esas personas o de ese pueblo en total. No como entes individuales, sino como un pueblo, como una congregación. No miremos o no nos pretendamos ver a nosotros como seres individuales delante del Eterno y decir, bueno, es que el Eterno me ama a mí y hace todo esto por mí. O sea, no es de esa manera, es como pueblo. Si hace algo en favor de alguien que se lo hace así, pero es para beneficio del pueblo. Si te sirvió de algo el Eterno o se hizo un servicio de algo el Eterno en tu vida para ayudarte en algo es para el servicio del pueblo en general. Si lo miran, toda la perspectiva siempre va a ser así. Doy un ejemplo. Si hoy en día de alguna manera llegas a ganar o a heredar una X cantidad muy grande de dinero, no es para tu beneficio, tus bienes o para que arregles tu vida de una manera en que te veas como esas estrellas de Hollywood. No es eso. Te da esos recursos para que puedas servir al pueblo del Eterno. Ese es el propósito. Todo está en servicio al pueblo porque el Eterno nos ve como un pueblo y el mayor servicio que hoy en día, donde no hay templo, podemos hacer nosotros es servir al pueblo del Eterno. No existe otra manera de servir al Eterno hoy en día si no hay templo y aquí en el exilio hay que servir al pueblo del Eterno. Es importante que comprendamos todo esto porque el Eterno nos mira a nosotros como pueblo. No nos mira como entes individuales, como personas individuales, sino como pueblo. Cuando habla de santidad, no está hablando de que el hombre, como si usted y yo somos individualmente santos. No, como pueblo es un pueblo santo, como la unidad del pueblo. Y esto que estamos viendo aquí son requisitos que el Eterno pone para darle honor, darle honra al convenio que estableció. Y sintámonos realmente agradecidos porque nos ha llamado el Eterno de en medio de las naciones y ha despertado el linaje que estaba en nosotros y aquellos que no lo son también. El Eterno le ha placido llamarnos y invitarnos a ser parte de este convenio, de este pacto, de esta legalidad que él ha establecido hace más de cuatro mil años con un hombre llamado Abraham. Les decía hace un momento que la tierra es santa, pero hoy está profanada. Todo esto que vemos nosotros aquí, por ejemplo, en el lugar de la explanada del templo, hay una mezquita, no se está cumpliendo con el mandamiento que acabamos de leer. Hay árboles sembrados allí. El mandamiento, de acuerdo a la Torah, es que no podía haber ninguna especie de árboles en el lugar donde estaba establecido el templo o estaba establecido el Mishkan. Todo esto tenía que ser raído. No se podía traer esto al monte del Eterno. Pero vemos hoy en día que esto es así. El área, para que tengamos una idea, y aquí les traigo unos gráficos, porque es importante que nos hagamos la idea. El área que estamos viendo aquí, de acuerdo a las proporciones que se han tomado, son aproximadamente de 15 hectáreas. Todo el área de este cuadrado que vemos aquí. 15 hectáreas. Quiero que veamos este pedacito de aquí. Si ven este pedazo pequeño que ven aquí, que estoy señalando, solo esto es el cotel o el muro de los lamentos. Solo este pedacito de aquí. Que cuando usted lo mira, realmente hay muchas personas allí. Se ve como un espacio muy grande. Y el muro muy alto realmente. Es un muro muy alto. Y eso que no está el muro completo. El muro era más grande que lo que vemos aquí. Porque se han hecho rellenos y rellenos. Cada vez que había una especie de conquista, y luego entraba la conquista, entraba la destrucción, y luego había una reedificación y todo eso, hacía que se suba y suba el terreno. Y vemos que aquí hay mucha gente realmente, pero era solo un pequeño espacio. Miren que es grande, es amplio este espacio, pero este espacio que lo vemos enorme, una plaza enorme, es solamente este pedacito que vemos hoy aquí, en este círculo de aquí. Muy pequeño comparado a toda la ampliación del monte del templo. Realmente todo esto que vemos en esta parte de acá fueron las ampliaciones que dio Herodes. Lo que está señalado aquí, en este círculo, que ustedes pueden ver aquí, es la puerta dorada, que tiene una... Hay fotos donde se ve que esta puerta ha sido sellada, fue sellada por los musulmanes de acuerdo a profecías de que por allí entraría el Mesías. No basta con eso, sino que frente a la puerta, todo esto lo han hecho un cementerio. Un cementerio para que de alguna manera profanara el lugar y que nadie ritualmente puro puede entrar por allí, la puerta fue sellada. Y es de este lugar, de aquí direccionándonos hasta el centro, es donde estaba ubicado en este cuadrado que vemos aquí el templo realmente, 500 codos por 500 codos. Es importante que conozcamos todos estos datos para que cuando leamos las Escrituras tengamos una visión amplia del espacio y de los lugares y de la ubicación de todo esto y no tengamos esa confusión o esos vacíos en nuestra mente. Entonces, continuemos. El Eterno, Yahweh enviará desde Sion, estamos citando ahorita el Salmo 110, dice, Yahweh enviará desde Sion la vara de tu poder y dominará en medio de tus enemigos. Todo esto que vimos aquí tiene que ser realmente destruido y eso lo va a hacer el Mashiach. Continuaré leyendo parte del Salmo 110, el cual recuerda que dice, siéntate a mi diestra hasta que tus enemigos sean puestos debajo de tus pies. Y luego habla de que el Mesías, el Eterno jurado, que el Mesías sería el sacerdote para siempre según el orden del Melech Sadik. Y sigue diciendo esto, Yahweh está a tu diestra, quebrará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras. Todo esto que estoy mencionando, porque cito este Salmo, es para que comprendamos que la venida de Mashiach es para destrucción a aquellos que son sus opositores, que han sido opositores al Eterno, para que se cumpla también la profecía dada en el Salmo 2, que dice que los príncipes de las naciones, los reyes, conspiraron y consultaron a Dios sacando las ligaduras que el Eterno había establecido desde los tiempos antiguos, y el Eterno que está en los cielos se reirá de ellos, porque realmente no va a haber fruto que prospere en la obra de ellos. Y habla del Mashiach, de quien vendría, dice honrad al Hijo para que no se enojen y perezcan en el camino. Y dice presten atención y sigan la amonestación, reyes de la tierra, de otra manera se van destruidos. Y esto es lo que viene en la venida del Mashiach. Realmente no viene, como dice la Carta de los Hebreos, en ninguna relación con el pecado. Mashiach no regresa a dar abrazos, no regresa ni siquiera a humildemente, como la primera vez, a instruir en la Torah y amar al pueblo al arrepentimiento. No, él viene a cumplir la parte final de las fiestas del Eterno, la parte final en la cual habla del jubileo, el cual es la retribución, la ira de los Jín. Él es el brazo vengador del Eterno. Y vemos puntos importantes. La mezquita debe ser destruida para purificar el monte. El monte de los olivos se partirá en dos. Eso es lo que dice el profeta Zacarías, haciendo una gran explanada. Y eso daría lugar, geográficamente ahí entendemos lo que habla Ezequiel con la profecía de Zacarías, que se abriría un espacio de tierra amplio para que quede, digamos, una tierra consagrada al Eterno, que no pertenecería a ninguna tribu de Israel, ni siquiera a Leví exactamente como título de Leví, sino para el Eterno, pero que allí vivirán los levitas y los sacerdotes. Pero es para el Eterno. Y la tierra también debe ser purificada por los cadáveres. Siete meses estarán purificando la tierra y esto tiene que ver también con el avistamiento de la vaca roja. Dos años y medio aproximadamente antes de la venida de Yeshua tiene que hacer una aparición o el nacimiento de esta vaca roja para purificar. A los que no conocen un poco acerca de lo que es la vaca roja, el novillo, vermelio, ¿para qué es? Es para purificar a los sacerdotes y al pueblo de la contaminación con muertos. De otra manera, cualquiera que alguna vez en su vida ha tenido un contacto con un muerto no puede entrar al templo, no se puede levantar un templo con un pueblo que está contaminado de esa manera. ¿Ok? Vamos avanzando. Continuamos. El verso 4 del capítulo 12 del libro de Deuteronomio. Aquí está. Esta es la imagen de la repartición de la tierra como la plantea Ezequiel. Y no es en forma, a veces veíamos en los otros mapas, en forma de manchas las tribus repartidas. No, esta vez habla de líneas paralelas una de otra, como vemos aquí, Dan, Asher, Neftalí, Manashe, Efraín, Rubén, Yehudá. Y luego de Yehudá venía Benjamín, si nosotros recordamos en el otro mapa, y el templo estaba en la tierra de Benjamín. Es importante que también conozcamos esto. El templo, a diferencia de lo que la mayoría cree, no estaba en la tierra de Judá, estaba en la tierra de Benjamín. Pero en este caso vamos a ver una ampliación, un pedazo muy grande de tierra en el cual no es de ninguna tribu, aunque allí ministran y vivirán los hijos de Leví, de la descendencia de Aarón, ninguno de ellos, perdón, ninguno de ellos estarán, me equivoco, ellos estarán repartiendo, tendrán su tierra, su pedazo de tierra repartido en este lugar, pero no pertenece a ninguna de las tribus de Israel que conocemos corrientemente. Vemos acá Benjamín, Shimeón y Shakar, Shabulón y Gat, un mapa muy aproximado a las descripciones de Ezequiel. Y esto que vemos aquí, este cuadrado grande de aquí, es el área consagrada para los sacerdotes. Estas áreas que vemos acá es para el sumo sacerdote, lo que está al oeste y lo que está al este es para el sumo sacerdote, toda esta área grande. Y este cuadradito que ustedes ven aquí es el templo, este cuadradito que ven allí. ¿Ok? Continuemos. Verso 4 dice, no harán así a Yahweh vuestro Elohim, o sea, así de destruir sus altares, destruir su templo, malgastar el recurso, la energía, destruir el templo del Eterno, no se hace así al Eterno, sino que el lugar que Yahweh vuestro Elohim escogiere de entre todas vuestras tribus, este momento cuando se menciona esto, cuando esto lo escribe o lo presenta Moshe adelante del pueblo no habían entrado en la tierra, recuérdenlo, y aunque, y aun cuando entraron en la tierra no tenían el lugar de adoración, recuerden que habíamos hablado que el tabernáculo una vez que entraron a la tierra por medio de Josué se quedó en Shiló, en Shiló, no, perdón, pasó a Gilgal y de Gilgal estuvo un tiempo allí y luego pasó a Shiló y Shiló estuvo como 300 años, ahí es donde ministraba el sacerdote Lee y después de Shiló fue llevado al lugar en el cual conocemos hoy que es la ciudad de David y luego pasó al templo en la época de Salomón, pero cuando Moshe da estas palabras todavía no les indicaba en qué lugar, en qué tribu era la que tendría el honor de llevar el templo y recuerden que fue David que tuvo una revelación por medio de que el eterno respondió a través de fuego un sacrificio que fue recibido por él y David obviamente conociendo la Torah y la historia de sus antepasados sabía que de esa misma manera y esa respuesta en fuego fue como se le mostró a Abraham donde era el lugar donde tenía que presentar a su hijo y hacer la atadura de Isaac fue en el monte Moraya que también así cuando Abraham a lo lejos estaba y vio estos tres montes que estamos hablando no sabían cuál de los montes estar ahí y el eterno desciende con un fuego y dice allí es en ese lugar vamos allá y subieron allí porque vieron el fuego del eterno caer sobre eso sobre el lugar lo mismo fue con David vio el fuego del eterno caer y dijo aquí es este es el lugar que el eterno ha establecido y el eterno responde favorablemente a David pues él quería hacerle casa al eterno el eterno le dice que estaba bien que bien lo que él desea pero no lo iba a hacer él sino su hijo y le da el diseño y le da los planos a David para que pueda levantar este proyecto verso 6 dice de esta manera y allí llevarán vuestros holocaustos vuestros sacrificios vuestros diezmos las ofrendas elevadas de vuestras manos vuestros votos vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas y comeréis allí delante de Yahweh vuestro Elohim y se alegrarán ustedes y vuestra familia en toda la obra de vuestras manos en la cual Yahweh tu Elohim te hubiere bendecido miren que el eterno marca y dice allí ustedes llevarán el holocausto en ese lugar el holocausto era una ofrenda que se sacrificaba voluntariamente al eterno no era exigida era voluntaria y era una ofrenda que le daba honor al eterno porque el participante de esta ofrenda o el ofrendante no comía de la ofrenda realmente era todo consumido el animal era una ofrenda elevada también lo que se conoce los sacrificios que se presentaban y habla también de los sacrificios voluntarios como las ofrendas de paz Shalamin que de eso sí participaba el ofrendante también todo esto tendría que ser presentado en el templo todo esto tendría que ser presentado en el templo esto es importante porque nos da a nosotros ya un lugar nos da a nosotros una ubicación y no podemos salirnos de esos lineamientos miren que habla de vuestros diezmos no puedes recibir diezmos en un lugar que no sea el templo la manera de sacerdotes que hay muchos que dicen bueno que son los sacerdotes de hoy en día eso es realmente una locura es una locura porque están sacando de contexto todo y cuando les preguntan si son de la línea de Aarón dicen no eso no importa porque somos sacerdotes según el orden de Melquiseded el orden de Melquiseded realmente hermanos solo hay un cohenjagadol un sumo sacerdote que es Yeshua y no hay sacerdotes que la acompañen en el ministerio si hubiera sacerdotes en el orden de Melquiseded que acompañen en el ministerio al sumo sacerdote Yeshua estarían ministrando allá porque la jurisdicción escrita y dejada en la Torah aquellos que están aquí en la tierra tienen su sacerdocio y es Levi los de la tribu de Levi descendencia de Aarón esos son aquí en la tierra allá en el tabernáculo celestial en el cual Moshe tuvo digamos el honor y la dignidad de entrar allí presenciar y se le dijo haz todo conforme al modelo que estás viendo aquí ese lugar que también Yohanam en el libro Apocalipsis se le entra y ve también y describe ese lugar y las cosas que él describe en los eventos lo va describiendo de acuerdo a todo esto a todo lo que ve él ve el altar de incienso ve el trono que se representaría el arca del pacto ve el mar de vidrio mezclado con fuego que era donde los sacerdotes solían lavarse antes de ingresar al área y Yohanam también entra a este mismo lugar y se le da la revelación de los días finales pero ellos tuvieron una visión entraron allí y cumplieron su digamos su su labor que se le fue encomendada y allí la escritura no registra que alguien más haya entrado a ese lugar posiblemente Shaul cuando dice que él conocía a alguien que fue llevado al tercer cielo posiblemente pero no deja muy claras las cosas por lo tanto no hay alguien que pueda decir que estuvo allí para ministrar en ese santuario entonces no hay más sacerdotes que sean conforme al orden de Melquisedec solo existe uno un coenjagadol que sirve para interceder por su pueblo y ese es Yeshua no podemos dejarnos confundir con una teología que realmente es una teología cristiana hermanos es una teología cristiana si usted analiza la enseñanza de los sacerdotes católicos cuando ellos les preguntan que por qué se llaman sacerdotes y no están guardando las leyes levíticas y todo eso que es lo que les responden ellos no lean el libro de hebreos dicen ellos y habla del sacerdocio conforme al Melquisedec exactamente la misma doctrina trajiversada la misma doctrina forzada la misma doctrina contaminada y que daña al pueblo realmente destruye al pueblo por qué porque te quita la oportunidad de ver la perfección del eterno a través de su sacrificio la perfección del eterno a través de lo que él ha enseñado todo esto tenemos que aprenderlo tenemos que llegar todos a un mismo nivel de entendimiento para que el pueblo pueda restaurarse con conocimiento para que el pueblo pueda restaurarse no con herejías no con mentiras no con suposiciones porque alguien puede decir qué bonito es que 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 nosotros seamos llamados sacerdotes y se confunde eso no no lo están llevando bien y cuál es la parte en la que ellos el verso que se apoyan el verso que dice Pedro que dice ustedes son real sacerdocio o los versos que se traducen en Apocalipsis como un reino de sacerdotes pero no están entendiendo bien no es que todo el pueblo va a ser sacerdote no es eso está hablando de que el pueblo entero como nación es tiene un rol sacerdotal el pueblo entero como nación tiene un rol sacerdotal frente a las demás naciones frente a las demás pueblos el Mashiach y entendamos bien esta parte este esquema el Mashiach está supuesto influenciar a un pueblo a una sola nación el Mashiach Yeshua está supuesto influenciar a Israel y así lo describen los profetas él será pacto al pueblo y luz a las naciones él influencia a Israel para que Israel se vuelva a la Torah y todo Israel que guarda la Torah en su perfección de acuerdo a las profecías y de acuerdo a la Torah está destinado o estaba encargado de influenciar a las demás naciones porque todas las demás naciones verán a Israel obedeciendo a la Torah y dirán qué pueblo tan sabio ha entendido es este imitemos sus leyes la reforma mundial en el en el régimen del Mashiach el séptimo milenio al cual estamos ya a las puertas de entrar la reforma mundial se va a hacer a través de Israel es Israel quien será dando el ejemplo como una nación modelo como una nación sacerdotal para poder acercar a las demás naciones al eterno pero es como pueblo no como que toda la nación será sacerdote o que los varones son sacerdotes eso es una una herejía y comprendamos bien esto para no ser engañados hermano para no ser realmente y no digo engañados en el sentido de con malicia a lo mejor lo hacen con la mejor intención pero no deja de ser una mentira no deja de ser un engaño por desconocimiento también salón hermano salón hermano y es que es importante como tú dices entender esto porque por ese mal entendimiento por esa mala interpretación que tú mismo dices que es cristiano muchos caen en transgresión porque enseñan que a través de esto pueden pedir diezmo y que el pueblo está obligado a diezmar y eso es una transgresión porque la Torah establece cómo es el tema del diezmo cuáles son sus regulaciones correcto perfecto es cierto o sea con estas atribuciones de que somos sacerdotes vienen los que ya si tienen malicia y tienen su mira puesta no en el servicio no en ayudar al pueblo sino en el dinero en la codicia y toman estas cosas como bien dijo el hermano y dicen somos sacerdotes somos levitas traigamos ese sistema de los diezmos acá a nuestra congregación y empiezan a cobrar diezmos a la gente como una imposición de la Torah y les dicen que si no lo hacen están transgrediendo la Torah cuando los transgresores realmente son ellos los transgresores son ellos que están llevando una enseñanza corrupta totalmente anti anti Torah o anti inconstitucional contra la constitución del pueblo es contra la constitución es anti inconstitucional o sea no podemos nosotros verla de una manera religiosa sino como es 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 realmente una transgresión llevar y es una transgresión el cual el pecado de esto es usurpación están usurpando un rol tomándose un título que no les corresponde que no les corresponde en lo absoluto ok vamos avanzando el verso 7 dice y ya lo leímos dice comerás allí delante de Agüe de vuestro vuestro lojín y se alegrarán allí o sea cuando presenten sus diezmos recuerden que los diezmos que se daban ya lo estudiamos también los diezmos que se daban el primer año el segundo año el cuarto año y el quinto año eran presentados en el templo los diezmos eran presentados en el templo esos años y hablemos de entrar en el reposo que tiene también mucho que ver con lo que estamos viendo de la presentación de Mashiach y los días finales que está muy pronto a suceder y va relacionado todo esto que estamos viendo va relacionado con el capítulo los versos que acabamos de leer del capítulo 12 pues dice el verso 8 continuando con la lectura 12 del libro de Deuteronomio no harán como todo lo que hace como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora y aquí está miren dense cuenta cada uno hace lo que bien le parece porque hasta ahora no habéis entrado en el reposo a la heredad que os da Yahweh vuestro lojín y realmente ellos cuando se les dice eso estaban en el desierto estaban en el exilio estaban fuera de la tierra no exilio exactamente pero si estaban fuera de la tierra exilio creo que no es la palabra adecuada pero si estaban geográficamente alejados del lugar en el que se establece la Torah algo similar a lo que estamos hablando nosotros hoy aquí alejados del lugar geográfico en el cual se debe guardar la Torah y aún el lugar geográfico donde hoy se debería guardar la Torah y hay personas que guardan la Torah ahí adentro no es el lugar santificado como el Eterno lo estableció es un lugar que está corrupto y de acuerdo a las profecías a la visión que tuvo Yohanan dijo que ese lugar en los últimos años antes la avenida de Yeshúa previo a eso sería llamado Sodoma y Egipto Sodoma y Egipto hablando de Jerusalén o sea algo totalmente corrupto algo que no va a traer ningún bien a nadie o sea y realmente si tú hoy día haces un viaje en Jerusalén o miras por internet todo lo que está aconteciendo allá es corrupción es paganismo nadie quita que ese lugar geográficamente sea la tierra del Eterno nadie está desestimando esa verdad pero es una tierra santa que está profanada hoy en día entonces dice él repito no harán o sea cuando ya hayan entrado en la tierra cuando se les haya dado el reposo cuando y el reposo entiéndase que el reposo no puede haber reposo sin templo y vamos a ver esa parte dice cuando hayan entrado en la tierra y perdón no haráis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora o sea ya fuera de la tierra que cada uno hace lo que bien le parece es lo que hacen hoy las congregaciones de Mashiach que vienen que han regresado a la Torah se han vuelto a la Torah y sus líderes hoy enseñan y hacen lo que bien les parece pero esto se va a acabar realmente y porque existe hoy en día realmente podemos estar en contra de muchos puntos con diferentes ministerios y por ahí vi en el Facebook una imagen donde estaban supuestamente los exponentes de este camino del camino de la Torah donde estaban muchos maestros pero lo irónico de todo esto que lo ponen a todos ellos juntos en una imagen es que todos ellos tienen contradicciones y todos ellos dicen una cosa unos dicen algo otros dicen otra cosa acerca de un tema y no se ponen de acuerdo no se ponen de acuerdo y es exactamente por esto o sea no hay esa ley o ese gobernante o ese legislador que ponga en orden y defina las cosas como son aún la mujer en el pozo le dijo a Yeshua cuando el Mashiach venga él nos enseñará todas las cosas hoy estamos haciendo las cosas tratamos de hacer las cosas conforme a la Torah en algo podemos estarnos equivocando pero la guía del Eterno no va a dejarnos realmente el Eterno hay evidencias el Eterno ha ido corrigiendo las cosas que tiene que corregir dentro de su congregación dentro de su cuerpo no solo en las escrituras lo que vemos en los registros de los primeros discípulos de como Yeshua mismo intervenía dentro de las congregaciones dando exhortación para que se corrija algo que se tenía que corregir y todos tenemos que corregir corregirnos porque el crecimiento es paulatino sino también en los hechos y en las realidades que hemos vivido nosotros dentro de la congregación por ejemplo hablando de la congregación en la que nosotros residimos de los que estamos aquí reunidos el Eterno ha hecho correcciones y nos ha enseñado y eso es la maravilla del Eterno que no nos deja perder o sea la misericordia de Yeshua para con su pueblo que es fiel es que no lo dejará perder porque Yeshua mismo exhorta a las congregaciones de los últimos tiempos y les dice deja esto arrepiéntete de esto y vemos a las siete congregaciones en Asia Menor que están en el exilio por cierto donde Yeshua empieza a corregir y empieza a hablar y esa es una sombra de lo que va a ocurrir o las congregaciones del Mashiach del Mashiach al final de los tiempos y vemos que solo dos de ellas no son de las siete dos de ellas no son llamadas la atención no se les llama la atención ni se les manda a corregir algo más bien se les exalta o se les felicita o se les anima a continuar a pesar de su debilidad pero cinco de las siete se les manda a corregir y es exactamente por esto porque están en el exilio no hay quien les ponga un orden y se establezca porque hasta que venga Mashiach no volveremos a ver que la ley la Torah salga de Yerushalén y del trono del templo del eterno del monte de Sion salga la palabra de Yago cuando hay un rey es donde se establecerá la justicia y se pondrá claro todas estas cosas pero hasta el momento solo nos queda realmente ser fieles ser fieles y dejarnos corregir dejarnos que si algo se nos dice mira observa esto ¿qué te parece de acá? bueno no nos hemos dado cuenta de eso corrijámoslo y lo hacemos sin ningún problema porque lo importante no es mostrar una apariencia de infalible en el entendimiento sino más bien de que estamos corrigiendo que estamos aprendiendo tiempo y tiempo estamos aprendiendo esa es la realmente la verdad que Yeshua también nos enseña y nos exhorta y como les digo el gozo de todo esto es que no nos va a dejar perder verso 10 dice más pasarán el Jordán y habitarán en la tierra que Yahweh vuestro lojín os hace heredar y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitarán seguros quiero citar después de esto quiero citar una lectura de de la profecía de Zacarías el padre de Yohanam que él profetiza y dice lo siguiente bendito sea Yahweh el ojín de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso salvador de la casa de David su siervo como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos de la mano de todos los que nos aborrecen ese es el reposo de la salvación es eso de la opresión porque el cristianismo habla de salvación pero no saben ni de qué se van a salvar es la opresión de los que oprimen a su pueblo es liberación de eso para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse del santo pacto del juramento que hizo Abraham nuestro padre que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad en justicia delante de él todos nuestros días esta frase puede parecer ambigua para alguien sin temor le serviríamos sin temor de sus enemigos o sea sin temor de estar con un espada y luchando a cada rato atento sino que cuando tengan reposo de sus enemigos se levanta el templo ¿para qué? para servir al eterno no existe otra manera y esto quiero que quede claro el servicio al eterno es así con el templo Israel no se puede restaurar completamente si no está el templo es imposible realmente eso es imposible el templo no se estableció en la época de Salomón sino hasta que David llevó a todos los enemigos del eterno a expandirse o sea a correr sus fronteras y tener gran parte de la tierra que cuando llegó Salomón al trono lo único que tenía que hacer más que andar en guerras era hacer tratados de paz porque era un rey poderoso pero por el trabajo de David por el trabajo de David fue que Salomón fue un rey poderoso y vivió en épocas de paz y por eso su nombre es Shlomo el hombre de paz ese fue Salomón realmente y en su tiempo se manifestó esto se construyó el templo por eso por esa razón porque se los libró de sus enemigos todo lo que habíamos visto hace un momento de las cosas o los eventos que tienen que ocurrir previo a la venida de Mashiach o en la venida de Mashiach en el regreso de Mashiach es para que pueda establecerse el templo no se va a levantar un templo si el pueblo está en guerra no se puede o sea es contrario no se puede recuerden que incluso cuando regresaron en la época de Neemías no estaban en guerra más que los samaritanos que le hacían una oposición pero no estaban en guerra y levantaron el servicio y posterior a eso fue que llegaron los imperios a conquistar como el imperio Medo Perse el imperio griego perdón y el imperio romano después de ellos pero fue cuando el templo ya estaba establecido y sirvieron allí eso era a la vista de todos incluso los profetas de que ese templo tenía que caer pero se debe levantar correctamente un templo después de que los enemigos del eterno sean erradicados para que puedan servir y ahí dice para que le sirvan recuerdan cuando Moshe le dice al faraón deja ir a mi pueblo para que me sirvan del desierto y les digo ya vayan y él le dice pero tenemos que llevar nuestros ganados también porque cuando estemos allá no sabremos qué es lo que tenemos que presentarle en ofrenda al eterno se dan cuenta eso es un servicio hoy hacemos el servicio lo mejor que podemos como les digo es servir a los hermanos pero el servicio al eterno es en el templo no puede haber un servicio al eterno sin templo o sea no hay esa parte alguien puede tener una idea confusa de esto y yo esto ya lo he dicho también y puede ser difícil de escuchar pero es una realidad lo que voy a decir y la escritura nos respalda en esto los tiempos que nosotros tenemos del jalel y la alabanza que nosotros hacemos es algo que el eterno lo mira con un agrado realmente pero no es de la manera que el eterno estableció que su pueblo tenía que presentarse en alabanza los cánticos y el jalel al eterno se presentan no solo acompañados sino que estos cánticos acompañan al servicio de la mañana y de la tarde que es la quema de un cordero en la mañana y de sémola de trigo en la mañana y luego en la tarde y eso incluye le acompaña un cántico en vivo a todo eso pero no es de la manera que nos reunimos en un lugar o sea el eterno no estableció de esa manera lo hacemos de una manera provisional hoy en día que es agradable el eterno y es provisional porque estamos en el exilio pero la forma correcta de servir al eterno o de un cántico el eterno es con todo esto en el templo por medio de la dirección de los hijos de Arón adelante hermano muy buenas noches hermanos paga la oportunidad que estás topando algo que es muy poderoso tenemos que entender este servicio del templo porque realmente que es lo que sucede con los creyentes hoy especialmente las mujeres con todo respeto cuando no entienden esto piensan que el eterno está a su disposición que somos los grandes elegidos que el eterno sin mí no puede vivir y y el eterno por aquí y el eterno por allá y para todo es una una irreverencia hasta peleando es el eterno ¿no? entonces ustedes pueden mirar que realmente realmente esto es una cosa muy seria eso es lo que tratamos de explicar pero piensan que nos falta amor porque somos personas que enseñamos que guardar la Torah es amar eso es el verdadero amor porque no existe otra manera de amar como pueblo no existe otra manera de amarnos porque yo puede venir una persona de mi pueblo que yo no conozca y lo amo ¿cómo lo amo? guardando la distancia que la Torah me permite tener y y me permite y me prohíbe y me permite hacer cosas con esa persona eso se llama amar y y para salir de la religión porque la religión también causa desentendimiento y en el desentendimiento vienen las falsas promesas y profecías y viene cristianismo otra vez si no entendemos esto empiezan una divagación de decretos y sueños y ataduras y desataduras realmente se necesita mucha luz con respecto a estas a este servicio sacerdotal el eterno determinó la manera como se hace la alabanza como se hace el servicio a través de mil años que duró el templo en pie prácticamente entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es acoplarnos a la enseñanza no dominar nosotros la enseñanza y querer montarnos a nuestro propio criterio un falso sacerdocio un falso servicio por el desentendimiento y por la emoción eso se los digo con todo respeto con todo respeto porque realmente en el ministerio si hemos sido muy rigurosos en el tema este de la disciplina del orden que debe existir y cómo es la manera como una queila el día el día de hoy tiene que manejarse es conforme al entendimiento de la solemnidad y la liturgia del templo eso eso marca el patrón el referente donde nosotros podemos hacer el más alto grado de de ofrenda en el lo que podría llamarse ofrenda en nuestro tiempo que es un sacrificio de labios o el más o el más alto grado de respeto y reverencia al eterno por ejemplo un simple ejemplo un simple ejemplo la reunión del sabat es a las diez y media solo estamos tres ustedes creen que en el templo esto funcionaba así no y no podemos esperar más así estemos solamente la persona que dirige siempre hemos dicho diez y media empieza porque así funciona el templo y nosotros lo que medio podemos hacer para el eterno en este tiempo es darle esa solemnidad esa rigurosidad y esa rectitud esa puntualidad la sobriedad el respeto el decoro también en todos y también tener en cuenta que debemos estar las mujeres cubiertas su cabeza y los hombres también pueden estar cubiertos su cabeza con señal de respeto parecería que volvemos a lo antiguo a lo ritual no ha cambiado hermano estamos viviendo el tiempo de la apostasía eso es lo que nos tiene confundidos porque Pablo dijo que es necesario que no iba a venir el Mesías sin que antes venga la apostasía ¿cuál es la apostasía estos dos mil años de cristianismo? recién vamos a salir nosotros que estamos aquí recién entonces tenemos que acoplarnos a este nuevo estilo de vida como dijo Manuel con humildad con humillación sabiendo que nacimos en un sistema corrupto religioso político y social perverso pervertido adelante Manuel gracias hermano y amen esas palabras porque realmente es una verdad es una verdad nosotros estamos confundidos porque nacimos en un sistema antitorá contrario a la torá y por eso creemos y llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo y a la palabra eterna del creador como algo ya del pasado y no es así no es como nosotros creemos sino como el eterno establecido en su palabra que se le puede agradar no agradamos al eterno como nosotros creemos agrademos al eterno como él estableció en las escrituras que su pueblo tiene que darle honra y tiene que darle gloria de la manera que él dijo no como uno quería ok entonces estábamos viendo estas palabras de Zacarías que ha hablado del servicio y el servicio al eterno es con el templo habíamos visto esta parte que el verso anterior el verso 8 que dice no han entrado en su reposo entrar en el reposo no va a haber reposo hasta que haya templo no lo va a haber continuamos verso 11 dice y al lugar que ya vuestro logín escogiere para poner en él su nombre el nombre del eterno no existe otro lugar sino en Jerusalén en el monte Moriah donde él puso su nombre o sea no existe otro lugar dejemos también yo bueno no lo he escuchado en la congregación pero si es que alguien nos está escuchando por primera vez y tiene este sistema de pensamiento religioso y dice vamos al templo no es una manera correcta de verlo el templo es en Jerusalén y hoy no está eso es importante que lo comprendamos porque después estaremos llevando la imagen de la grandeza del eterno de la construcción y la edificación del templo el cual él consagró algo mínimo algo pequeño y por eso a veces no vemos ni apreciamos el templo como deberíamos apreciarlo porque a cada casa cada lugar cada edificio le llamamos el templo el templo y no es así y a veces se minimiza por las palabras de Yeshua recuerda cuando él tuvo esa entrevista con la samaritana y le dijo ella le decía ustedes adoran allá en ese monte en Jerusalén pero nosotros decimos que es aquí en este monte el monte Jerusalén y luego Yeshua le dice unas palabras el cual el cristianismo pretende tomar para decir que no hay el templo que Yeshua dice te digo de cierto mujer que ni en ese monte ni en este se va a adorar o sea llegará el día así dice llegará el tiempo en el que ni en ese monte ni en el de acá y es verdad ocurrió cuando se cumple esa profecía con la destrucción del templo hasta el día de hoy ni en ese monte ni en el de acá se permite adorar hasta el día de hoy llegará un día donde se acabaría eso pero lo que Yeshua no le profetizó es lo que ya estaba escrito en los profetas que se volvería a levantar un templo y que lo edificaría el mismo de hecho también lo mencionó habló de un templo que él edificaría y luego mencionó de su cuerpo y todo esto haciendo un juego de palabras allí pero era claro los profetas hablaban de que y ellos entendían que sin templo no podían servir incluso allá en Samaria también tenían un templo tenían sus templos y tenían sus rollos de la Torah párrafos cambiados totalmente pero tenían su templo porque entendían esto también entonces no podemos tomar y decir mira que aquí Yeshua ya dijo que ni en Jerusalén ni en Jerusalén no hay en ningún lugar sino en el corazón de las personas no existe eso porque él dijo llegará un día en el que realmente el padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad pero él no estaba inventándose eso él estaba diciendo conforme a la profecía que dijo Jeremías en el capítulo 11 de su profecía en el cual dice que llegará un tiempo en el cual el eterno llevará la casa de Israel en el exilio y él le será un pequeño santuario un pequeño Mishkan dice a donde quiera que vayan y de eso se toma también Shaul para decir ustedes son o vuestros cuerpos en el templo del Ruach HaKodesh en base a esa profecía diciendo lo que estamos viviendo hoy en día que realmente el eterno y por medio de Yeshua nos hace si lo queremos ver así un seguimiento a sus congregaciones en el exilio como decir en el exilio aún en el exilio yo estaré con ustedes en medio de las naciones estaré allí y tenemos la dirección del eterno aún en el exilio pero eso no anula la palabra de los profetas y lo que está establecido del templo Israel y la Torah de hecho la Torah para ponerlo más claro no solo Israel la Torah no puede subsistir si no existe el templo porque está diseñada con un templo en medio de ella y de hecho todos los mandamientos que estamos leyendo de presentar esos sacrificios es solamente en el templo dice el lugar donde Yahweh escogiere para poner su nombre y ahí no sé si van a hacer una intervención sí Manuel sería importantísimo ya que tocaste el tema de lo que Pablo dice que somos templo del espíritu del ruag ¿no? templo del poder ¿no? de otro ser pensante tercera persona de tres en uno son multitud ni nada de eso ¿no? entonces cuando dice eso ¿a quién lo dice? ¿de qué manera? ¿por qué tiene que decir eso él? y que la iglesia cristiana ha hecho la famosa doctrina con eso ¿no? y los concilios el concilio de Trento de Constantinopla han hecho barbaridades con el tema del Espíritu Santo y estas palabras de Pablo Pablo estaba hablando de que se va a caer el templo pues dice la Mizná y Pablo es un erudito de la Torá y todo lo que sabían los sabios del tiempo de los sabios tanahitas sabía Pablo porque Pablo también es un tanahita que se convierte a la fe nazarena entonces ellos sabían que en Zacarías estaba anunciado que iba a caer el templo y encima de eso está Roma y por ahí un un futuro un hijo de un emperador está avanzando hacia Roma entonces Pablo obvio dice que somos templo del ruag ¿por qué? porque a que logren entender la nación que no va a haber templo o sea cuando Yeshua les dice si miran esto dice que les lleva al monte de los olivos solo para darles una noticia pero cuando les leíamos eso en el cristianismo decían ¿qué noticia es esa? pues no es una noticia que les hace caer de bruces a la gente porque ellos no imaginan Israel sin templo no pueden concebir o sea es algo inaudito cuando Yeshua les lleva y les dice se va a caer no va a quedar piedra sobre piedra entonces ellos vienen la pregunta y dicen y ahora este este no es el Mesías el que tiene que levantar el tercer templo este no es el Mesías el que tiene que traer a las dos tribus entonces ellos se quedan anonadados pero Yeshua les explica cuarenta días más tarde cuarenta y uno porque estaban en el penúltimo cuando se está elevando del mismo monte de los olivos dicen no esto no es para ustedes ustedes no pueden entender las fechas ni los tiempos o sea ni las moedín esa parte no era todavía para ellos porque faltaban sus cartas apostólicas y la revelación de Juan que es el libro más poderoso de todas las escrituras después de la Torah entonces cuando Pablo habla de eso porque él también sabía que algún rato va a caer el templo y él encajó todo porque ya dice Yeshua el sacerdocio de Melquisedec entonces puede ser que no exista templo y podemos vivir sin templo eso es lo que dice la carta a los hebreos pues no por último está diciendo hay un sacerdocio no se preocupen se cae el templo que tenemos el sumo sacerdocio y en efecto pasó eso porque la misma cuenta que desde que hubo el gran terremoto hasta el año 70 que cae el templo nunca más la cabra a Yahweh la ofrenda a Yahweh cayó en suertes en ella y siempre cayó en la cabra emisaria entonces sabían que el externo iba a hacer algo y no les estaba recibiendo el sumo sacerdocio desde el gran terremoto que nosotros sabemos los creyentes que es desde Yeshua del año 30 entonces esto ha dado lugar para decir que ya no va a haber templo sino en nuestro corazón mora el señor la tercera persona la trinidad eso es un absurdo era una manera retórica de hacer entender que podemos vivir sin templo porque el sacerdocio no se ha acabado primero los levitas hoy no están acabados hay levitas y hay unos levitas que ni siquiera saben que son levitas pero servirán en el templo y hay levitas que están en nuestro camino que serán restaurados y resucitados y que se levantan a traer al pueblo de regreso a la restauración de las raíces originales entonces hay sacerdocio claro no hay templo pero si hay sumo sacerdocio pues que es lo más importante que existe expiación por la nación como ya no hay templo ya no hay sumo sacerdocio del orden de Leví pero existe el sumo sacerdocio del orden de Melquisedec o sea nunca quedamos desprotegidos entonces Pablo dice ¿cómo les hago entender? pues somos templo del Ruach se acabó es una manera de que ellos digan podemos vivir sin templo adelante Manuel correcto es correcto es una buena explicación que es una buena acotación para no confundirnos porque yo mencioné de que el templo el cuerpo es el templo del Ruach y puede que alguien en su percepción lo haya interpretado de la manera cristiana que no es absolutamente para nada lo que Shaul tenía en mente cuando mencionó estas palabras a su audiencia en Corinto bien entonces continuamos dice allí llevaréis todas las cosas que yo os mando todo lo que el eterno manda vuestros holocaustos vuestros sacrificios vuestros diezmos las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Yahweh y os alegraréis delante de Yahweh vuestro Elohim ustedes y vuestros hijos vuestras hijas y vuestros siervos vuestras siervas y el evita que habita en vuestra población por cuanto no tiene parte ni heredad como ustedes ahí está el mandamiento todo esto tendría que ser llevado al templo recuerden que el templo de las cosas que está mencionando aquí está hablando de los impuestos aquí era donde se cobraba el impuesto a nivel nacional perdón ahí estamos sí puse el micrófono listo continuamos verso 13 cuídate de no ofrecer tus holocaustos miren lo que dice cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres hablando de un holocausto al eterno cuídate de no hacer esto en cualquier lugar que tú quisieres sino que en el lugar que Yahweh escogiere en una de sus tribus allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando con todo antes de pasar al verso 15 quiero explicar bien esta partecita y es importante miren lo que él dice que todo lo que se debe sacrificar al eterno se debe presentar en directo al templo y es grave el pecado es tan grave el pecado que hay un episodio en las escrituras nos narran y nos registran los hechos que ocurrieron en la época de Josué de Josúa mientras ministraba como sacerdocio el hijo de Arón Eliezer estaba ministrando como sacerdocio cuando después de haber conquistado la tierra regresan las tribus que estaban del otro lado del Jordán la tribu de Manasés la media tribu de Manasés de Gaf de Rubén regresan allí ellos viéndose que estaban muy lejos dicen bueno vamos a construir un altar conmemorativo para que nuestros hijos sepan lo que el eterno ha hecho por nosotros y llegó el rumor a los meses llegó el rumor de que se estaba creando construyendo se había construido un altar pero miren cómo llega el rumor que ellos pensaban que estaban haciendo sacrificios fuera del lugar que el eterno había establecido cuál fue la orden de Josué que vayan averigüen bien y si eso era cierto que estaban sacrificando al eterno del otro lado del Jordán y no en la tienda de reunión saquen sus espadas y acabenlos a todos y eso dice la Torah en Deuteronomio 13 un capítulo después de lo que estamos leyendo aquí usted va a darse cuenta que menciona eso de que el que hace ese tipo de cosas pues acaba así sea toda esa esa ciudad no dejarás nada y lo que cojas de la ciudad lo quemarás para el anatema y eso fue la orden miren que era grave lo que estaba pasando y llegaron bueno encontraron que era lo lo que estaban haciendo se les dio la explicación y quedó allí regresaron en Shalom pero casi hay una guerra civil casi mueren parte del pueblo por cumplir un mandamiento tan importante como este sin embargo hoy en día existen congregaciones no muchas por cierto pero existen algunas que tienen la osadía de empezar a coger y derramar sangre de un animal y hacer su sacrificio y comer de eso y llamarle eso Pesach o sea están cometiendo una abominación a la Torah una abominación a la Torah y hoy las representaciones lo llamo así porque así lo llama el judaísmo las representaciones ellos no le llaman un sacrificio que están haciendo que lo están haciendo fuera del monte alejados del monte y de hecho si lo hicieran en el monte y de la manera que lo están haciendo sería igual una abominación es una transgresión a la Torah no se puede hacer como ellos quieren o como uno piensa que es que porque hago un sacrificio ya el Eterno lo tiene que recibir no el Eterno recibirá el sacrificio cuando todo está hecho de acuerdo a como él estableció eso es lo que significa en escritura cuando usted lee que dice una ofrenda con olor grato al Eterno es eso cuando se está haciendo conforme a lo que el Eterno estableció es una transgresión de muertos realmente eso es derramar la sangre así y llamarla en honor al Eterno es de muerte y acarrear maldición lo mismo que llamarle al diezmo el dinero del pueblo que se recoge en el exilio y decir esto es un mandamiento del Eterno es usurpación es transgresión es tomar la palabra del Eterno y no hay una recompensa de vida para aquellos que se manejan de esa manera y eso sí tenemos que tenerlo claro el Eterno así como vimos esto de que ellos llevaron sus espadas y fue un ejército a confrontar esto el Eterno no mira con liviandad este tipo de transgresiones que se están haciendo a su palabra transgresiones fragantes a su palabra el Eterno no lo va a tolerar no tendrán una buena recompensa cuando Yeshua regrese a pagar a cada cual conforme a su obra verso 15 dice con todo miren ahora sí con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo siempre y cuando esto no sea algo que tú le llames sacrificio al Eterno que si vas a sacrificar algo al Eterno tiene que ser en el lugar que le estableció pero si tú quieres hacer si quiero llamarlo de esta manera hacer una parrillada en el patio de tu casa tú lo puedes hacer no hay ningún problema siempre y cuando no le estés diciendo este es un sacrificio o matamos este animal y haces el deshuello del animal y manipulas la sangre de manera que lo hacen los sacerdotes y lo estás haciendo diciendo que lo haces al Eterno es una transgresión dice según la bendición que Yahweh te haya dado el inmundo y el limpio lo podrá comer como la de gacela y de ciervo y aquí hay gente también que se confunde porque dice bueno inmundo y limpio entonces ¿qué me está mandando comer? animales impuros no cuando habla de inmundo está hablando de inhábil un animal inhábil para el sacrificio en el templo por ejemplo la gacela y el ciervo tú puedes comer esos animales son rumiantes y tienen peso y hendida pero esos animales tú no los puedes sacrificar en el templo no se puede hacer eso ¿por qué? cuando usted lee el libro de Levítico el capítulo 1 y empieza a hablar de los sacrificios y le habla del sacrificio de Olá él dice el alma el alma nos llama el alma que quiera presentar un sacrificio al Eterno un Olá un corván Olá al Eterno dice de las vacas y de las cabras y de las ovejas lo ofrecerá y da el listado esos son los animales que se presentan para el sacrificio y luego habla también cuando aquellas personas no tengan las condiciones económicas para esto pero quieren hacer un sacrificio igual dice de las tórtolas y de los palominos presentarán y la Torah ya no registra más no podemos saltarnos de la Torah y escoger otros animales por muy kosher para el alimento que sean es inmundo o inhábil para el sacrificio en el templo recuerden que esto también puede ser una sombra de lo que el Eterno le dice a Abraham cuando hace el pacto de las piezas ahí mueren animales como vaquitas un vacuno ovejas de rebaño y también unas tórtolas que son las que se presentan en el pacto de las piezas y son exactamente estos animales los que después se presentan para el sacrificio en el templo puede ser una sombra una señal a un patrón del Eterno es posible pero no vemos en ninguna parte de la escritura que otros tipos de animales que no sean de ganado se estén sacrificando en el templo y por eso le llama inmundo o no limpio en este caso para el sacrificio que tú los puedes comer puedes ir y cazar estos animales y comértelo pero no para el sacrificio por eso dice de lo inmundo y de lo limpio tú podrás comer puedes comer del ganado o un ciervo puedes comer no hay ningún problema de eso es a lo que se refiere y de hecho este verso o esta parte la repite más adelante en los versos que estamos ya por terminar en esta lectura y nos vamos a dar cuenta que lo hace más claro con respecto a esto verso 16 solamente dice él que sangre no comerás sobre la tierra la derramarás como agua no se puede comer la sangre ni manipular la sangre de la manera que lo hacían los sacerdotes que la presentaron en el altar pero la sangre no se puede comer es un mandamiento un requisito del eterno verso 17 dice ni comerás en tus poblaciones y miren aquí un mandamiento prohibitivo no comerás en tus poblaciones en tus ciudades el diezmo de tu grano de tu vino de tu aceite ni las primicias de tus vacas ni de tus ovejas ni de los votos que prometiste ni de las ofrendas voluntarias ni de las ofrendas elevadas de tus manos todo esto tenía que ser en el templo y hasta en Jerusalén pero más de eso no no podías comer decir bueno separé el diezmo y voy a comérmelo aquí y no voy a subir a la fiesta de peregrinación donde en la fiesta de peregrinación tenías que llevar este dinero bueno este fruto y si te quedaba muy lejos lo cambiabas por dinero y cuando llegues a Jerusalén cambiabas el dinero por todo lo que querías comprar comida bebida los animales para el sacrificio lo presentabas allí si es que quedaba muy lejos para transportar animales pero no podías decir bueno voy a hacer esto en mi casa y voy a consumir del diezmo voy a consumir de mis animales sacrificados aquí en mi casa no se puede las fiestas de peregrinación que es donde se presentaba esto que era Pesach la fiesta de Shavuot y la fiesta de Sukkot todas esas tres fiestas que especialmente en Shavuot y en Sukkot era donde se presentaban los diezmos las primicias y todos estos animales no se podía comerse en casa era en el templo o en las casas que estaban dentro de Jerusalén o en los patios del templo verso 18 dice sino que delante de Yahweh tu lojín la comerás se dan cuenta delante de Yahweh esta frase delante de Yahweh es una una referencia al templo o sea el templo es la casa del eterno Yeshua constantemente decía la casa de mi padre la casa de mi padre y hablaba de la casa de mi padre es la casa del eterno sino que delante de Yahweh tu lojín la comerás en el lugar que Yahweh tu lojín hubiera escogido no en el que tú quieras en el que el eterno escoge quiénes tú tu hijo tu hija tu siervo tu sierva levita que habita en tus poblaciones y te alegrarás te gozarás delante del eterno delante de Yahweh en el templo no te puedes gozar ni alegrar si no estás allí porque también tienes que cumplir con el mandamiento de todos estos servicios del diezmo que tenías que hacer una recitación se recuerdan por las bendiciones que el eterno te ha dado y eso no lo puedes hacer en tu casa tienes que hacerlo en el templo en el lugar del templo verso 19 ten cuidado de no desamparar a levita en todos en todas tus días sobre la tierra ¿por qué? porque todo esto que estamos leyendo las primicias las ovejas los votos todo esto que tú puedes llevar eran impuestos eran impuestos que se cobraban hoy en el exilio no aplica esta parte pero cuando se establezca el templo en la tierra de Israel estos impuestos para el subsistir de los servidores públicos que sirven al pueblo como maestros como capacidad médica personal médico que eran los levitas como guardias policía una policía los oficiales los que tenían cuidado de todas estas cosas eran los levitas todo esto para pagarles a los servidores públicos que daban no solo salud no solo educación sino también protección era a través de estos servicios ¿no? de este de este pago de impuestos algo muy similar a lo que hacen la mayoría de las naciones a nivel mundial con el servicio público pero este servicio público será canalizado a través del templo no hay otra manera de que Israel lo haga sino a través del servicio al Eterno verso 19 ten cuidado de no desamparar a la levita en todos tus días sobre la tierra lo leímos porque era esto pagar los impuestos verso 20 dice cuando Yahweh Tolojín ensanchare tu territorio tu territorio como él te lo ha dicho y tú dijeres comeré carne porque deseaste comerla conforme al deseo tú podrás comer si tú el Eterno está hablando en las diferentes tierras en las diferentes tribus más allá de Jerusalén si tú querías comer carne porque así lo deseabas podías hacerlo recuerden que ellos a diferencia de nosotros no comían carne todos los días porque comer carne para ellos era matar un animal y matar un animal representaba que no se podía desperdiciar no tenían refrigeradoras tampoco no tenían congeladores tenías que si vas a matar una vaca por lo menos una vaca o un cordero si un cordero unas 20, 15 personas una vaca por lo menos tenías que tener un banquete para una fiesta llamabas a la gente de la aldea que vengan a comer no lo hacían a menudo y si lo hacían por lo regular eran las fiestas cuando subías en la peregrinación pero si estando en tu territorio aún así querías comer carne perfecto dice no hay ningún problema tú puedes comerlo conforme a tu deseo y dice si estuviera lejos de ti el lugar que Yahweh te lo hiciera escogiera para poner allí su nombre podrás matar tus vacas y tus ovejas que Yahweh te hubiera dado como te ha mandado como te he mandado yo y comerás en las puertas según lo que tú deseares de la bendición que el eterno te dio pero no que sea del diezmo ni de las primicias que él te ha dado ni de las ofrendas que tú quieras voluntariamente consagrar al eterno sino de tu ganado de lo que el eterno te ha bendecido verso 22 lo mismo que se coma y ahí lo menciona lo mismo que se coma como la gacela y el ciervo así podrás comerlo así como en el bosque tú vas y cazas una gacela o un ciervo y te lo comes así mismo puedes comer tus rebaños no necesariamente ni estrictamente tienes que decir para comer carne de res tengo que llevarla al templo no tú puedes comerla pero no es una ofrenda un corbán al eterno sino es simplemente una comida que tú estás haciendo en tu casa de lo que el eterno te ha bendecido sin tocar repito lo que son las primicias de las vacas o de las ovejas ni los animales de los que se separaban como el primogénito ninguna de esas cosas podías comer dentro de tus recintos verso 23 solamente que te mantengas firme en no comer sangre porque la sangre es la vida y no comerás la vida juntamente con su carne no la comerás en la tierra la derramarás como agua no comerás de ella para que te vaya bien a ti y miren lo que dice para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti cuando hicieres lo recto ante los ojos de Yahweh cuando hicieres lo recto ante los ojos de Yahweh bien hermanos hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy porque esto es básicamente las instrucciones del lugar en el cual se tenía que llevar y presentar los sacrificios y las regulaciones de cómo presentar estos sacrificios y estos diezmos estas impuestos también y en contraste a los mandamientos que se rigen si tú querías comer carne pero fuera de la tierra fuera de Jerusalén perdón no había ningún problema siempre y cuando no estés transgrediendo tomando de lo consagrado al eterno que eso también ya lo vimos en estudios pasados y pues bien esto es básicamente el estudio de hoy que quiero apuntalar una vez más y que recordemos esto hermanos o sea cuando estamos estudiando todas estas leyes del templo no estamos hablando y estamos recolectando ni asimilando información del pasado no estamos siendo instruidos para los días futuros porque el templo está por venir el templo está por llegar y llegará con Mashiach y debemos conocer el protocolo esto es un mandamiento no es si es que yo quiero aprendo no es así tampoco hermanos es un mandamiento que está establecido en el libro de Ezequiel que se le dijo el eterno a Ezequiel que tome todo el servicio del templo la visión las medidas y ve y enséñalo a la casa de Israel que se ha arrepentido somos nosotros que se ha arrepentido en la casa de Israel